Música Jazz Home Center y Tecnolite te hacen ganar increíbles premios Para participar solo tienes que registrar todas tus compras de productos Tecnolite realizadas en Jazz Home Center de Allende Nuevo León Lo único que tienes que hacer es 1. Enviar una fotografía de tu ticket de compra por inbox a la página de Tecnolite Donde aparezca claramente la fecha y la descripción de los productos No olvides incluir tu nombre completo 2. Darle like a las páginas Jazz Home Center y Tecnolite 3. Comenta en la publicación, quiero participar para que llenes el formulario requerido La prevención se dará a conocer en la página Tecnolite el 9 de octubre del 2020 y los premios serán enviados a domicilio Válido en todo el mes de septiembre del 2020 y el monto mínimo de compra de productos es de $400 Tickets válidos solo este mes No esperes más y participa para ganar uno de los dos increíbles kits de productos Tecnolite que tenemos para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!